¡Paro, bro! ¡A ver, voltea! ¡Dale, cabrón! ¡Puera, cabrón! ¡Puerto Rico representando a mí! ¡Dale, cabrón! ¡A ver! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga, te escucha la voz! ¡Vente, nunca te vayas de mi lado! Prefiero sonreír contigo Que sonreír por andar drogado Solo dame una señal Para saber si tú te sientes ¡Vente, sí! ¡Va a hacer esto! ¡Vente, es que tú! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve! ¡Ve, ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡A ver, para mí me vamos a ver si tú estás viendo ya! ¡Para mí! ¡Ya, ve! ¡Ya, ve! ¡Va! ¡De lejito! ¡Ve! ¡Vamos aquí, ve! ¡Va! ¡Ve! ¡Ya hacía mi muchacha! ¡Es que me decía! ¡Ve! ¡Es que no estás! ¡Ve! ¡Estás aquí grabando con la... ¡Ve! 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 ¡ Eres espectacular, tu cintura, tu sonrisa, tu cabello eres original.